Vamos a explicar cómo utilizar el Personal Mixer Powerplay 16 de Behringer con nuestra consola X32 del mismo fabricante Behringer. Recordemos que este Personal Mixer se utiliza para enviar las diferentes mezclas a cada uno de los músicos para que se realice su propia mezcla de monitores de manera independiente, es decir, sin depender ni de los faders ni de la ecualización de los canales, es decir, que podemos realizar mezclas sin que tengamos necesidad de utilizar ningún control desde la consola, con lo cual le da mucha independencia a cada uno de los músicos. En este caso vamos a trabajar con 18 canales, en este caso en la capa 1 lo podemos ver que tenemos todas las piezas de la batería, también encontramos bajo por caja de inyección directa, tenemos bajo tomado con micrófono, tenemos guitarra acústica, eléctrica, pianos, voces principales y voces de background. Lo que vamos a ver es que este equipo Personal Mixer puede trabajar con un máximo de 16 señales, sin embargo, en este caso, como tenemos 18, aprenderemos en la segunda parte del vídeo un truco para poder enviar más de 16 señales, concretamente agrupándolos en Mixer Buses. Vamos, por tanto, a empezar con las conexiones. Si nos fijamos, aquí en la parte trasera del X32 tenemos su puerto Personal Monitoring Ultranet, en el que conectaremos el cable de Ethernet con conector RJ45. Recordemos que por este cable van a viajar hasta 16 buses o canales con los instrumentos y que llevaremos a la entrada de Ultranet de nuestro Personal Mixer Power Play 16, concretamente al IN. Recordemos que a través de esta salida THRU podemos enviar nuevamente las señales totalmente transparentes, es decir, sin ningún tipo de procesamiento, es decir, que no le van a afectar ninguno de los controles ni la ecualización que hagamos aquí, se la podemos enviar esas 16 señales nuevamente y sin procesar a otro Personal Mixer P16 Power Play. Y así sucesivamente, siempre desde el THRU hasta el IN del siguiente. Y así podríamos tener, por ejemplo, 7 u 8 equipos Personal Mixers para 7 u 8 músicos. Hecha esta conexión, muy sencillo, si nos fijamos, tenemos una salida ya para escuchar el músico, la de phones o auriculares, que es lo que deberíamos hacer, ya que si utilizamos las salidas L y R de línea para conectar a monitores autoamplificados o a cuñas de escenario, pues lo más seguro es que perderemos el control del nivel y podría empezar a producirse acoples. Por tanto, no es conveniente utilizar los Personal Mixers con cuñas monitores de piso de escenario. Lo mejor es utilizar auriculares. En este caso, para realizar este vídeo, pues para escuchar cada uno de los canales, pues utilizaremos las salidas Line Out. Por tanto, conectaremos las salidas Left y Right con Jack TRS a estos dos monitores autoamplificados que tenemos aquí, que serían, imaginemos, pues el auricular izquierdo y auricular derecho del músico. Hecho esto, vamos a realizar ya la configuración. Imaginemos que tenemos el concierto y que esta consola va a hacer las veces de consola de front of house para enviar las mezclas al público a través de los sistemas de PA, pero también va a hacer de consola de monitores. Por tanto, lo que queremos es realizar una mezcla para la PA, para los sistemas principales y por otro lado, queremos realizar una mezcla independiente para cada uno de los músicos. Por eso debemos llevar la señal totalmente limpia y sin procesar de la consola, ya que no queremos que la ecualización que le hagamos, por ejemplo, al bombo, también le llegue al Personal Mixer del músico. Por tanto, lo que vamos a hacer es enviar los 16 canales en pre-todo, es decir, pre-ecualización, pre-dinámica, pre-fader, etc., para tener control absoluto de la mezcla en cada uno de los Personal Mixers sin que se vean afectados por los controles de la consola. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, nos iremos aquí al botón de Routing y en la pestaña Ultranet, si nos fijamos, tenemos esos 16 buses Ultranet que podemos elegir de dónde queremos que tomen la señal. Si nos fijamos, por defecto ya vemos que la salida Ultranet 1, correspondiente a esta entrada 1, vemos que ya está entrando señal aquí con el LED verde, porque por defecto ya toma la señal del canal 1, concretamente del Direct Out, es decir, la salida directa, limpia y cristalina del canal 1. Y además aquí vemos el Tap Point, cómo sale en pre-ecualización, pre-ecualización, para que aunque tengamos el fader y la ecualización activada, en el canal no le afecten en la salida Ultranet. Aquí además lo podemos demostrar, podemos ver cómo el canal 1 de bombo, podemos bajarle su fader y a la caja, y al Charles y a los Toms, y aunque estén bajados los faders, sigue entrando señal en los diferentes canales del Personal Mixer. Así podemos hacerlo con cualquiera de los, con el resto de los canales. Fijémonos, por ejemplo, que si en vez de poner pre-ecualización, pusiéramos post-fader, aquí en la consola, pues podremos ver cómo, al darle OK, como tenemos el fader bajado del bombo, a menos infinito, pues ya no entra señal en el canal 1. Ya vemos cómo desaparece su LED verde. Por tanto, lo vamos a dejar en pre-ecualización. Vamos allá, y hacemos lo mismo, como hemos dicho, con el resto de canales. El 2 tomará la señal, del Direct Out del Channel 2, el 3 del 3, el 4 del 4, y así hasta el 16, tomando los 16 Direct Out de los canales. Aquí lo podemos ver. Vamos al 16, Direct Out, y podemos ver cómo está, por defecto, el 16 aquí en naranja. Por tanto, muy sencillo. Ya está llegando aquí la señal, y vamos a escucharla. Pues si recordamos de otro vídeo, el funcionamiento de este Personal Mixer, era muy sencillo. Tenemos ya el Main seleccionado, como vemos aquí, y podemos ya subir este potenciómetro de volumen y de level. Ahora estamos escuchando, por tanto, esos 16 canales. Recordemos que podríamos ahora tener un control total de la mezcla, pues podría, por ejemplo, coger, en este caso, el canal de la guitarra, si recordamos, era la guitarra acústica en el canal 10, y este músico en concreto, seleccionar el canal 10, y subir la guitarra acústica. Vamos a probar. Ahí lo vemos. Más guitarra acústica, sin guitarra acústica, guitarra acústica, y así con cualquiera de todos los instrumentos. A continuación, vamos a ver cómo podemos enviar más de 16 canales con la X32 hacia nuestro Personal Mixer.